Hola, soy Marco García y estoy con mi compañero Aarón y hoy día les venimos a presentar más a profundidad nuestro colegio. ¿Cómo te llamas? Benjamín Bravo. ¿Te gusta el colegio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La sala de juego. ¿Cuál es tu parte favorita? Los respalines. Hola, ¿cómo te llamas? Joshua. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí. ¿Por qué? Porque tengo amigos y la pasada. ¿Qué juegos te gustan? Fútbol y ping-pong. ¿Por qué te gustan esos juegos? Son bacanes para mí. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Leonardo González. ¿Cuál es tu plato favorito? Pido con pollo. ¿Siempre vienes a comer a Castillo? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Matías Toledo. ¿Cuál es tu plato favorito? Puré con bistec. ¿Vienes siempre a Castillo? Sí. Hola, ¿cómo se llama? Claudia Castillo. ¿Cuál es el plato favorito de los niños? Generalmente a los chicos les gusta el arroz con churrasco, el churrasco con quileo. Eso diría... ¿Los niños se portan muy bien en la escuela? Es una pregunta súper amplia. En general sí, se portan bien, pero hay instancias que se ponen un poco más complicadas. ¿Cuál es su rol en la escuela? Soy asistente de aula, estudio pedagogía básica, me encargo del patio, hago muchas cosas. ¿Es muy difícil hacer su función? No, no es difícil. ¿Los niños se portan muy bien? No, se portan bien. Talleres en la hora de orientación, como ustedes saben, con muchos temas que a ustedes les competen, como son el caso de talleres de sexualidad, de droga y alcohol, el buen trato, la resolución de conflictos y tratar también siempre de articular aquí dentro del colegio las buenas relaciones. ¿Es difícil ponerle en mente eso a los niños? Yo creo que no es tan difícil, pero para eso se necesita trabajo y colaboración de todos. Esta ha sido la nota de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana.